De los corridos inéditos de la nueva cuadra esto está titulado El Tony, chaleo compas Felipe Desde muy temprana David les quería gastar La vida da muchas cuentas y me pude superar La verdad que no fue fácil pa' llegar donde yo estoy Pero jamás verá que ya que andamos al millón Me metí a los chacos y aquí es donde ahora me navego yo Me presento, soy el Tony, no ocupan de saber más Trabajo con el chico, no hay tiempo para bromear Movemos la blanca en cuadritos desde Los Ángeles La mantengo bajo el agua al igual como un pez Poco a poco progresando y más verdes van llegando Por San Curruleteo, hay es donde me paseo mi madre Siempre orando porque en Diosito yo creo no se vaya con la pinta También puedo ser culero Vamos con lo nuestro viejo Saludazo que papaco A mis pies hijos en serio los quiero yo la verdad La vida es bastante corta por eso hay que aprovechar En las buenas y en las malas mi esposa me ha de apoyar Como cuando me agarraron y no me pude escapar De los errores se aprende y eso es lo que ustedes deben valorar Por San Curruleteo, hay es donde me paseo mi madre Siempre orando porque en Diosito yo creo no se vaya con la pinta También puedo ser culero